Por la ablanda herencia El ángel ama el mar Su pequeña huella ya no vuelve más Un sendero solo de pez Y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas Mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos Calló tu voz Para recostarse Arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que cantan En el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma Y la estás llevando Y te vas Hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar CINCO SIRENITAS CINCO SIRENITAS Te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos Marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes Del agua Van a jugar Pronto A tu lado Bájame la lámpara Un poco más Deja que regrese Nodris en paz Y si llama él No le digas Que estoy Dile que Alfonsina No vuelve Y si llama él No le digas Nunca que estoy Di Di Que me he ido Te vas Alfonsina Con tu soledad Que Poemas nuevos Fuiste A buscar Una voz Una voz Antigua De viento Y de sal Te requiere Te requiere El alma Y la estás llevando Y te vas Hacia allá Hacia allá Como en sueños Dormida Alfoncina Vestida De mar De mar En fruto com burned Gracias.